Música 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 ¡No! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Les toques alocado De pánico y miedo, autentía, de pensamiento lo oí Cuevo no razona, no tengo ya ni a llorar La causa de un llorado enterado Llorado enterado, corre por mi pena Llorado enterado, altera mi sentido Llorado enterado, mata mi conciencia Llorado enterado, llanto y polido Llorado enterado, corre por mi pena Llorado enterado, altera mi sentido Llorado enterado, mata mi conciencia Llorado enterado, no un mando por amigos ¡Chorera! Chorado enterado, hijueputa ¡Vien es todo, Luca! ¡Gracias! 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 la buena persona, la sol es su lista no me desesperan con tu realidad la turba es tu emudación, la chuta es el cielo con la función, la turba es el dolor ¡A turba! ¡A turba! ¡A turba! ¡A turba! ¡Buenas ustedes! ¡Gracias! 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 ¡Bueno, Pipo, el hecho fue todo! ¡Gracias, vamos! ¡Que esta buena! ¡Que esta buena!